Vale amigos, tenemos que aparcarlos un poquito por aquí porque los tienen que revisar amigos, tienen que revisar las maletas, a ver cómo va esto A ver cómo va amigos, tienen que revisarlo eh, tienen que revisar aquí amigos Hola oficial, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos señores, espero se esté viendo bien, se esté grabando bien, por favor No me digas nada, vale, compañeros, estamos en Venezuela amigos, déjenme hacerme un poquito Eh, ¿qué pasa? Estoy viéndole el interior a Venezuela, hay mucho sonido por ahí amigos Y no me van a escuchar bien, así que muchísimas gracias a todos, a todos, de verdad a todos Muchísimas gracias por pasarme este mod, señor DJ Pixel, señor DJ Pixel, gracias Amigos, mapa de Venezuela, estamos en Venezuela amigos, hoy es lunes, comenzamos la semana Todo suave, todo rico, compañeros, vamos a ver compadres cómo les va Y esta vez venimos a hacer una ruta hermosísima desde esta parte de aquí a Anchagua, creo que así No, a Chagua, a Chagua, no lleva N, ¿no? Vale Eh, vamos a pasar por Socopo, eh, por estas pequeñas ciudades que creo que no están hechas las ciudades O no sé si son pueblos, la verdad, y vamos hacia Varinas, o sea que esta es mi ruta la que tengo yo aquí ahora mismo, compañero Vale, compadres, eh, si me ven un poco aquí con suéter y que tengo mi mantita gamer aquí amigos Que me protege del frío, es porque aquí hace un frío enorme amigos Llevamos este hermoso Volvo Comil Comil, Comil, creo que así se pronuncia, ¿no? Bueno, me da igual Eh, y campeones, miren amigos, y llevamos una skin hermosísima Me parece que Gustavo es el creador de esta skin, no sé, he visto ahí los nombres en el mod Eh, Gustavo, y no sé los sonidos, no sé quién más Pero muchísimas gracias a ustedes hermosos creadores que este juego sin ustedes ya hubiera muerto Ya hubiera muerto amigos, vale Eh, hermosísima skin, lo pueden ver amigos Las llantas pues no se las puse, no tengo llantas Eh, buscaré un mod a ver si puedo Espreso Varinas, vamos para Varina amigos, vamos para Varinas, eh Miren que hermosísimo amigos, súper bien Placas venezolanas, uy, es Volvo, un V5, uy, miren amigos Súper lindo, es súper, súper lindo amigos, el reflejo de aquí Eh, mis este, hola, ¿cómo está? Bien, hombre, apúrate, vale, perfecto Ya los vamos, ya los vamos, tranquilos, tranquilos, ya los vamos, son las 8 A las 8 y 16 los vamos, eh Eh, por aquí mis ayudantes, Don Pablo y Doña Carlota que va por ahí Eh, Valencia, aquí pone Valencia, pero nosotros vamos para Para Varinas, ya pueden ver el, ahí la skin, hermosísima Así que, pues compa, vámonos para allá Quieren que les enseñe el interior un poquito A 16, dije que íbamos a salir, ya son 16 El interior, rápido, rápido, rápido Llevamos ahí pura televisión de focas ahí Para que vayan los pasajeros, pues este ¿Cómo se llama? Eh, viendo ahí el, el La, la, la televisión, así no se me aburren amigos Vamos a ver, este está dormido Eh, tenemos tele por aquí Sí, la tele, linda, linda, linda Vale, perfecto amigos Y el baño por aquí amigos, hermosísimo, eh Así que, compañeros Vamos a subirlos a nuestro autobús Miren el interior, súper lindo Hola, Don Pablo, vale Y, pues los vamos amigos, vamos a arrancarlo Oh, me encanta, esa, esa pitoreta amigos Me encanta, eh, me encanta Vámonos amigos, vamos allá compañeros Vámonos, vamos aquí a la derecha amigos Este que, ¿nos vas a dejar pasar o qué? Va la policía ahí Hotel Cristalina Madre mía, ¿de dónde salimos, vio? De Hotel Cristalina, eh De Hotel Cristalina amigos Vamos chicos Vamos allá Voy a quitar el ¡Ey, ey, ey! Espérate que es para el otro lado, viejo Es para el otro lado, viejo ¿Qué pasó aquí? Vale, vale, déjame, déjame dar la vuelta Lo siento amigos, lo siento Me despisté, eh Me despisté amigos Vamos allá Tranquilos, tranquilos, hombre Tranquilos Creo que le voy a dar a este un poco, eh Pero es que No se quiere quitar este vato Vamos ¿Lo vas a quitar o qué? Eh, vamos a ver Y perfecto amigos Vámonos compañeros Vámonos Listo amigos, listo Listísimo amigos Hoy sí amigos Lo siento mucho amigos Que es que me despisté amigos Ya saben que nosotros los autobuceros Bueno, despistamos viejo A veces Ay, el señor Se va pasando ahí La parada ¿Qué le pasa? ¿Qué busero más tonto este? No, pero no amigos Escuchen, escuchen Ese, ese Ese silbato Ese pito Como le quieran llamar a ustedes Está súper bien Eh, hoy Muchísimas gracias también A las personas que Que están creando el mapa de Venezuela Pues también ellos Muchas, muchas gracias Y el mapa les está quedando Súper, súper lindo amigos Así que vámonos Venezuela Hacia Varinas Chicos Hacia Varinas Todo derecho Todo derecho Todo derechito Varinas Ah no, no es Varinitas ¿No? Hay otros que se llaman Varina ¿O cómo? Vamos allá Vamos Listo amigos Listo Vale amigos Así que no Chicos No se pierdan Los videos amigos Porque vamos a estar subiendo videos Todos los días Y desde ahorita les digo Que voy a empezar a hacer Directos en Facebook En Facebook Así que Vayan a seguirme a la página de Facebook Porque por ahí Vamos a estar haciendo los directos Y por ahí Pues vamos a ver si jugamos Unas partidas multiplayer Del euro Y Les invito para que se vayan por ahí Porque voy a estar haciendo directos Creo en el Facebook Porque Es más rápido para mí Más fácil de hacer Venir Darle el botón Y vámonos para el directo Y a disfrutar todos amigos Me encanta Me encanta Súper bien este bus Muchas gracias Ya dije no Señor Pixel Muchísimas gracias Señor Pixel Ahí Se hace unas Unas voladas Amigo que son Ahí se está Miren, miren, miren 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 que lindo Pero miren que lindo Espero que esté ¿Está grabando? Sí está grabando Vale, vale Bien Hacia Varinas Chicos Hacia Varinas Espreso Varinas Hay muchísimas skins Que les voy a traer Con este bus Así que Alístense Porque va a venir Más contenido Para Venezuela Amigos Vámonos Espera, espera ¿Cuántas marchas Tengo aquí? Ahora, ahora, ahora Ya decía yo Me decía falta algo Apurito Apurito ¿Así ahí? Apurito Creo que sí No sé si tengo Si tengo freno De motor Uy, mis pasajeros Cuidado con mis pasajeros Cuidado pasajeros Apurito Sí, descubierto Yo no lo había descubierto Amigos Listo Es que por aquí No había pasado Yo no me acuerdo Vámonos amigos Y eso compañeros En Venezuela Me imagino Que las carreteras Son así De con peraltes Y todo esto Si son así Me voy a ir a vivir A Venezuela Me encantan las carreteras Con peralte No sé Yo creo que yo hubiera Yo tenía que haber nacido Para corredor de NASCAR Creo que sí Creo que tendría que ser Me encanta como suenan Las llantas De ese carro Que pasó ahí Uy, cuidado Con las marchas Si me sigue Me sigue Muros ¿Cómo van a alcanzar A este cómbil Compañeros Y el Espreso Varinas ¿Cómo? ¿Cómo lo alcanzan viejo? El Espreso Varinas Oh no, no, no Es una locura Vale, es una locura Vámonos amigos Tenemos luz Interior Pero yo creo que no la necesitamos Se ve súper claro Se ve súper bien amigos Así que vámonos 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 Espreso Varinas Vámonos Vamos allá Vamos a hacer Este unos minutos Eh Unas Cuantas horas De carretera Vale Los dirigimos amigos Hacia la derecha La pedrera Pedrera ¿Se llama esto aquí? ¿Este pueblo Se llama La Pedrera? ¿Qué será? Uy, tenemos un retén chicos Un retén por favor Retén Retén Amigos Tenemos un retén Espera, espera Espera amigos Voy a tomar una foto aquí Que me gusta amigos Me gusta Ya saben que yo tomo fotos Así que no se molesten Toma fotos Yo creo que a muchos les gusta Que tomen algunas fotitos Por aquí Pero Me gusta así Tomarla así Esta Me parece que va a estar chula Así Miren Loco Está súper chula Víjole ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Espreso Varina A ver Espreso Varina Loco Ahí, ahí estamos Ahí estamos Listo Vámonos chicos Vámonos Espero que no los diga nada El oficial ¿Qué pasó oficial? ¿Qué pasó? Adiós oficial Adiós Yo creo que es que Hay algo por ahí Miren Tenemos la Oh Podíamos verlos ido Por la gasolinera Pero No Vamos a irnos por la carretera Vamos a irnos por la carretera O sea Perfecto Por allá tenemos otro retén Que yo creo que ya hay Pues hay algo otra cosa amigos La pedrera Vámonos amigos Vámonos Ahí PDV 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 O PDV PDV no PDV Creo que es la gasolinera De esta Súper venezolana amigos Vámonos Me encanta Un carrito allí Venezuela Vámonos chicos Vamos a meterle Vamos a meterle Vámonos Vámonos Hay que ir rápido Pero no Este Tan Tan rápido Porque los pueden poner una multa Pero tampoco tan despacio ¿Verdad? Así que vámonos Esta carretera No la conocía O sea Esta parte Por esta carretera Yo que me acuerde No he andado Vamos a meterle otra marcha Ahí amigos Para Desarrollar un poco más El autobús Así que vámonos Vámonos Compadres Me encanta Me encanta Ese pitido Cuidado Cuidado Pasajeros Andes diciendo Oye pero cálmate Viejo ¿Qué te pasa? ¿Qué vas tan rápido Compañero? ¿Qué pasa aquí? No No Aquí hay otro Retén ¿No? Otro PA ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es eso? ¿Eso es una Mac? Súper lindo Amigos Súper lindo Súper lindo Cuidado No No Pero es que Este Volvo Amigos Es otro nivel Me voy a callar Un rato Para que lo escuchen Ustedes Espero no morir Uy Qué hay Qué hay Creo que esto es Socopo ¿No? Creo que es Socopo El que viene aquí Uy Qué pasó Se apareció Sí Este es Socopo Amigos Este es Socopo Oh Qué lindo Está esa carretera Para allá Me encanta Esta skin Está súper Bonita Vamos a ver Vámonos chicos Vámonos 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 Listo Socopo Amigos Dejamos a Socopo Atrás Y los adentramos Para llegar Hacia la parte De Varinas Amigos Me encanta El mapa de Venezuela Yo lo he estado Traendo muchas veces Al canal Porque está ¿Cómo se llama? Que se disfruta Amigos Eh Cuidado amigos Más peajes Aquí loco O sea Más retenes Dios Pero qué les pasa Loco Qué les pasa Eh Dios mío Qué les pasa Amigos Hola señor Oficial Cómo está Bien Eh Occidente Quieren que traiga ese skin Ven ese skin Que está ahí Ese buscar Quieren que traiga ese skin Creo que está también En este carro Eh Vale Vámonos Vale Pasamos amigos Pasamos Y los vamos Amigos Aquí Socopo Socopo A la derecha También Si Socopo A la derecha Y Puedes ir ahí Hacia la parte De Socopo Por la otra Entrada Porque allá Atrás Había otra Entrada ¿No? Listo amigos Vámonos Me gusta el tablero Cómo está bien Hecho este Este mod Vale No vamos a rebasar Porque viene Un pequeño Scania Por aquí Ven cómo va Súper cargado Amigos Súper cargado Yo lo que no he encontrado Es un mod De tráfico Para el Para el Para el Mapa de Venezuela Creo que no hay ¿Verdad? Si hay Si saben De alguno Amigos Por favor Pásenmelo O díganme algo Eh Si hay algún Tráfico para Venezuela Para la 1.28 Porque recuerden Que este Este mod Está solo Para la 1.28 Amigos Estaría bueno Que lo pasaran A la 1.33 Pero No sé Yo creo que no Hay tiempo A ver ¿Qué? ¿Rebasamos o qué? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven amigos? Rebasamos ¡Ey! Dios mío Si llegamos a chocar aquí Va a ser peligroso No sé cuánto Nos hace falta Para llegar amigos 36 minutos Estamos por llegar amigos 36 minutos No, no vamos a rebasar Porque es peligroso No, no vamos a rebasar Vamos a rebasar Barinas 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 Y recuerden que Barinas Está ya Mezporada La caramuca Decía ¿O qué? Sí Caramuca ¿Qué es eso? Ah no Está cerrado Está cerrado Pensé que había otra carretera Por ahí Caramuca Me parece que decía Caramuca ¿No? Algo así Vale amigos Barinas amigos Barinas Compañeros Estamos llegando a Barinas ¿Eh? Mire la gente loca De Venezuela ¿Por qué rebasa amigo? Uy Se me va Se me va compañero Se me va ¿Qué rebasa la gente? Mira Y hay un peaje Aquí enorme amigos Peaje no Un reten Amigos Vale amigos Tenemos que aparcarlos Un poquito por aquí Porque Los tienen que revisar amigos Tienen que revisar Las maletas A ver cómo va esto A ver cómo va amigos Tienen que revisarlo Tienen que revisar Aquí amigos Hola oficial ¿Cómo está? Bien Vale chicos Saquen sus maletas Enseñen ahí A ver si no traen Marihuanol O drogas Cosas así amigos Si no les van a Echar el perro encima Me gusta amigos Hay un pequeño peaje ahí Estamos por llegar A 15 minutos A llegar a nuestro destino Así que nosotros Vamos Ahí está Otra esquina ¡Uy! Es de los mismos Madre de Dios No me había fijado Espera, espera, espera Loco Es de los mismos Loco Hombre este está Mastuneado Y este es un Buscar Loco es de lo mismo Qué chulo Qué chulísimo Loco Este es un Buscar Oh qué lindo Este bus está bonito No sé No sé si lo voy a buscar A ver si está por ahí Miren qué chulo Amigos Vale Vámonos chicos Vámonos 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 Que los agarra la noche Aquí Y vamos a tener problemas Con mi jefe ¿Puedo pasar o qué? Sí, puedo pasar Puedo pasar Eso Puedo pasar amigos Puedo pasar chicos Vámonos 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 El mero Buscar A ver Vamos a ver Dos de los mismos Pero lo único que hace Es un Buscar Uy 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 Dale Dale Está lindo Está lindo amigos Me gusta Me gusta Vámonos Vámonos amigos Vámonos 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 Compañeros Perfecto Vamos allá chicos Perfecto Vamos allá A ver Pasamos por aquí Espero que esto esté libre Y los vamos amigos Listo Listo Para llegar a Marinas Amigo A nuestra querida Terminal Creo que hay una terminal Buenísima por ahí Creo que la marqué Miren amigos Cómo me pongo De la gripe O sea De la alergia Amigo De la humedad Que hay aquí Ahora mismo Compañeros Hace un frío Pero tremendísimo Tremendísimo Loco Vámonos Súper linda esta parte Súper Súper bonita ¿Qué? ¿Es un puente? ¡Oh! Los toca irnos por el puente Qué lindo Viejo Ah no, no, no Los toca Viejo Qué barbaridad Quería irme por el puente Viejo No te metas Mira cómo se metió Loco Mira cómo se metió Vale chicos Se metió así nomás Vale aquí Chicos ¿Qué pasa aquí? Está loco Mira Qué bonito Allá está otro Qué bonito aquí Viejo Esta parte está bonita Esperen, esperen chicos Voy a tomar una foto Lo siento Esta parte está súper bonita Amigos Súper, súper bonita A ver Así Así, 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 así Listo amigos Creo que ahí Quedaría súper chula Vamos a tomar una así Y Tomamos Otra así Compañeros A ver Este es otro terminal ¿No? Este es una terminal nueva ¿O qué? Vale Vámonos chicos Vámonos Ahora sí amigos Llegamos Llegamos Ahora sí vamos a llegar Ahora sí vamos a llegar amigos Vámonos Listo chicos Vamos allá Aquí hay este Volquetas aquí Esperando Y perfecto amigos Y perfecto 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 Vamos allá Perfecto amigos Vale Estamos por llegar amigos Allí al otro lado Pues queda allá El centro de Varinas O no sé si este es el centro ¿Dónde? ¿Dónde están las terminales? ¿Será el centro? ¿O? El centro de la ciudad Digo yo ¿No? Creo que sí Creo que es el centro Por allá Creo que es el centro El centro de la ciudad Vámonos Encontrar una agencia Eso Una agencia amigos Una agencia para Para contratar Este Enfliados Vamos a la derecha chicos Con cuidado Con cuidado amigos Cuidado Con cuidadito Con cuidadito Vámonos Sí A mí A mí se me hace Que aquí Es el centro Compañeros Se me hace Que aquí es el centro Listo amigos Listo Llega Llega Varinas Varinas Se venga Varinas Compañeros Varinas 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 Me acabo de saltar Un semáforo Delante de la policía Parece que había un policía Ahí Delante de la policía Amigos Vale Vamos a tirarlos Al otro lado Porque Los toca Girar aquí A la izquierda Amigos Vale Esperamos el semáforo Vale Listo amigos Listísimo Compañeros Ah no Es más adelante Es más adelante Chicos Es más adelante Pensé que me tocaba Girar ya Más adelante Vale Lo siento Vale Eso Vale Ahora sí Ahora sí Amigos Mira 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 Qué chulo Amigos Mira Qué chulo Aquí Miren Qué chulo Vale Esperemos Que pasen Estos Compas Este Qué Súper chulo La terminal Esta Está Súper Bonita O sea Creo Que Este es La terminal De este Lado Pica la nariz De la alergia Lo siento Lo siento Chicos Oh es la terminal Dios mío Terminal Vale Vale Vamos 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 Compañeros Gracias a Dios Mira 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 qué lindo Mira qué chulo esta parte Qué chulice ¿Dónde estarán ¿Dónde estarán Los de mi barrio O sea Los míos Podemos Irlos por allá Podemos ir Por acá O sea Podemos ir Y venir ¿No? Vale Lo vamos a ir por acá Lo vamos a ir por acá Chicos Vamos a ver Cuánto llevamos De Ahora sí Podemos Sí podemos Un poquito más Para enseñarles Aquí la terminal Oh es que por allá Es la salida Viejo Es la salida Oh ahí Ahí Ese es mi punto Ese es mi punto Ese es mi punto Para estacionarme Ya lo vieron ¿No? Creo que ya lo vieron Creo que ya vieron El punto mío Donde está Mi sitio de aparcado Para aparcarme Ahí 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 está ¿Vale? Y ahora los vamos Por aquí Amigos Ahí Coca-Cola Vale Perdón Perdón Que no encontré No había encontrado sitio Ahora sí Chicos Ahora sí Ahora sí Aquí estoy Con los millos Estoy con los millos ¿Vale? Y Le damos un poquito Para atrás Un poquito Para atrás Porque Queremos quedar Bien Puestos Por ahí Amigos Ahora 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 sí Ahora sí Amigos Estamos aquí Amigos Ya con los millos Miren Amigos Súper bien Varinas Espreso Varinas Listo Compañeros Hemos hecho Esta ruta Los ha No ha estado Tan Tan ¿Cómo se llama? Tan larga Pero no tan corta Pensé que iba a ser Más corta Pero Muchísimas Cosas bonitas Tiene esta parte Aquí Súper bien Súper bien Súper bien Súper bien Espero que les haya gustado La ruta Que hicimos hoy Espero que les gusten Los videos De Venezuela Denen un hermoso like Si quieren que traigamos Más Venezuela En la semana Y si no Pues estaremos Traiendo por menos Un video A la semana De Venezuela No sé si les parece Ustedes Díganmelo Háganmelo saber Y comenten En los comentarios Comenten En los comentarios Siempre digo Comenten En los comentarios Comenten Por favor Ahí amigos Y Háblenme De que les parece Y Si no Pues Solo saludos Y los vemos Para la próxima Adiós Saludos Hasta varinas Yoko